La marcha en Chile está sirviendo ya desde el año pasado como un medio para permitirnos posicionar en la mesa de la familia chilena todo lo que son los movimientos sociales y los cambios que estos deben involucrar Las marchas demuestran que la gente y el movimiento estudiantil en particular si empieza la movilización social no tiene un manual por lo tanto la evaluación que haga el movimiento social en su minuto es la herramienta válida Yo mire como ando, no tengo ni más sostenemos la educación de mi hijo por eso saco las marchas y apoyo a los estudiantes Es un compromiso de honor acompañarlos en esta marcha, a los estudiantes, a los profesores El pueblo chileno, los educadores, los estudiantes ya están en la calle hace dos años Los gobiernos tienen que tener sensibilidad y atender el planteo de esta gente El gobierno apostó a que esto ya se había terminado en 2011 sin embargo hoy día vemos como se retoma nuevamente continúa la movilización en forma muy fuerte y pone en jaque a un modelo neoliberal Hoy día se lucra con la salud, hoy día se lucra con el sistema de pensiones, se lucra con el agua, se lucra con nuestra vida El modelo neoliberal mercantil basado en la rentabilidad privada, la acumulación de capital financiero hace que se lucre por todo y eso ya es insostenible La tarea de recuperar la educación pública no solamente de los estudiantes ni solo de los actores de la educación sino que el conjunto de la sociedad y los trabajadores tienen que jugar un rol fundamental en esto Estamos hablando de más de 50.000 personas acá diciendo en el gobierno Este movimiento no está muerto, está más vivo que nunca y seguirá vivo mientras siga la injusticia La injusticia es saber que hay unos pocos que están lucrando con este sistema Esta es una demostración clara al gobierno y a todos quienes vieron al movimiento estudiantil por muertos de que vamos a seguir con nuestra convicción intacta de que la educación en Chile debe ser un derecho para todos sin exclusiones y que no dependa del dinero que tenemos en el bolsillo la calidad de la educación a la que accedemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!